El titular de la AFSCA notificó a Clarín sobre el comienzo del proceso de adecuación de oficio a la ley de medios. Los ministros de Defensa y de Interior y Transporte firmaron un convenio para la realización de exámenes psicofísicos de los motorman en dependencias de la Fuerza Aérea. Florencio Randazzo informó que la salud de la presidenta evoluciona bien y está en proceso de plena recuperación. El 4 de diciembre jurarán los diputados electos y designarán autoridades en una sesión preparatoria. El presidente del Cuerpo, Julián Domínguez, se encamina a ser confirmado hasta 2015. El Banco Central dispuso sumarios a Santander Río y HSBC por infracciones a las normas financiera y cambiaria. El INDEC informó que el nivel de la actividad de la construcción creció 7,2% interanual en septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el pico de la tormenta llegará esta noche a la ciudad de Buenos Aires. El director técnico de San Lorenzo aseguró que su equipo no se siente superior de cara al clásico con boca. El capitán Seneice no participó del entrenamiento para el partido del domingo próximo en el nuevo gasómetro.